El fin de semana han finalizado dos grandes torneos, tres en realidad porque era un femenino y dos masculinos, donde en uno había más de 140 equipos que han participado, en otro 60 y en otro 45, es decir, tuvo más de 200 y pico de equipos que durante los fines de semana del año se dedican a hacer deporte, a jugar, a juntarse en el barrio. Y son aquellas personas, yo los valoro mucho porque son aquellas personas que no pueden ir a un club, porque tienen que, durante todo el día, trabajan de albañil, o que cuidan a alguien, o tienen sus hijos, o tienen que llevar el pan a la casa, pero que les encanta hacer deporte. Y lo toman con mucho entusiasmo, con mucho profesionalismo. Y este domingo teníamos las finales, colaboramos con los premios, junto con la vicedonación, los candidatos a concejales. Así que colaboramos con los premios como venimos haciendo siempre. Y ahora lo que estamos ayudando también, que vaya algún médico en las canchas. Entonces, para que ellos también vayan mejorando y profesionalizándose, por decirlo de alguna manera, porque no dejan de ser más real, se junta el barrio, festejan. Realmente muy contentos. Fueron dos eventos muy grandes, muy grandes y muy lindos. Y tuvimos la suerte de estar y acompañarlos. Y volver, después de la pandemia, que mucho no salía, me tocó volver a salir a la calle y volver a juntarme con la gente que tantos años hemos ayudado. Y estar de nuevo ahí me hizo sentir muy bien y fue un clima de fiesta. Justamente en eso nos va a hacer hincapié. Se junta el barrio, la familia y ahora con las aperturas que hubo, poder de nuevo generar deporte nuevamente. Sí, porque vos pensás, ¿dónde está toda esa gente cuando no podían salir? Y muchos jóvenes. Y que muchos jóvenes no toman porque tienen que ir a jugar. Y muchos jóvenes se toman en serio porque tienen que ir a jugar. Entonces, se va haciendo una cultura del deporte. Donde el mismo barrio, donde va la familia a ver, donde van los hijos y gritan por el nombre del equipo, que ellos mismos inventan sus nombres. Entonces, realmente creo que el fútbol barrial es algo que le da vida, le da pasión y se hace desde el corazón con todas las dificultades que tienen los chicos. Porque vuelvo a decir, muchos hombrean bolsas para poder llegar a ganarse el peso, pero van a entrenar o van a jugar porque es la pasión de ellos. Así que, realmente muy bien. Y bueno, acompañando a los candidatos, que este domingo tenemos las elecciones. Es el proyecto en el que creemos, en el que queremos estar. Es ese proyecto donde apunta a la clase, donde esta clase pueda surgir. Donde el que más necesita pueda tener las mismas posibilidades. Entonces, creo que tiene que estar todo atado a esto mismo. Como dice la doctora Lucía, ¿qué clase de país queremos? Senador, justamente en esta actividad estuvieron presentes candidatos a concejales, que usted también está podrando desde su gestión. Sí, estuvieron candidatos a concejales, candidatos a diputados provinciales, candidatos a diputados a cerradora nacional suplente, como Yanina Vásquez. Estuvo la diputada provincial Natalia Ponferrada. Juan Pablo Duzo, como concejal. Fabricio Bustamante, como candidato a diputado. Entonces, realmente fue muy lindo que ellos también participen, que conozcan, que conozcan la realidad de los chicos. Y que desde los lugares donde les toca estar, después puedan colaborar y ayudarnos también.